Ya, dance, 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 baila de noche y de día. Ya, dance, 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 baila de noche y de día, día, día. Terminamos la clase de hoy. Me encanta. Vos decís que a mí me gusta hacer tablas. Me gusta, en realidad me gusta hacer abdominales. Es una cosa loca. Todas las chicas en el salón me cargan porque debo ser la única en unos cuantos metros cuadrados que le encanta hacer abdominales. Pero me gusta, qué sé yo. Bueno, y aparte es súper efectivo. Acordate, es muy importante tener los abdominales fuertes, no por lo estético. Porque te hace mantener erguida el cuerpo, la espalda derecha. Evita dolores de cintura, dolores de espalda. Es importante trabajar tu tren superior. Pecho, espalda, abdomen. Es muy importante. No me estoy refiriendo solamente a lo estético y tener los cuadraditos que todas las mujeres y hombres queremos. Es importante tener la musculatura fuerte para no tener dolores que podés evitar. Estamos así que, hacelos. Recordá, como te dije en el programa, que estamos por todo este mes en nuestro Instagram. Tu entrenadora en casa, seguinos. Ahí vamos a subir tablas todos los días. Entonces, vos lo guardás eso y tenés un ratito en tu casa. Me decís, bueno, me voy a poner a hacer unas tablas. Y tenés los ejemplos, porque a veces uno está en la casa y no sabe qué hacer. Bueno, ahí tenés el ejemplo de todo lo que podés hacer. ¿Estamos? Bueno, agradecimientos como siempre a nuestra maravilla de Natalia Herrera, que nos maquilla para Marcelo Mayer. Marce está en la calle Casanova. Le mandamos un besito muy grande a Marcelo por acompañarnos. Nati, viste que nos deja maquilladas divinas. La volvemos loca, por eso. Imagínate, tres mujeres maquillándolas. La volvemos loca. Hace unas clases virtuales de automaquillaje, Nati, que están buenísimas, porque a veces vos no sabés cómo maquillarte o qué te favorece y Nati te enseña. Pancho está poniendo todos los datos acá para que vos sepas dónde encontrar la peluquería, dónde encontrar maquillaje. Todos los datos están acá. Agradecemos muchísimo también y le mandamos un beso a Susana San Pietro, que Susana nos cuida nuestras manitos. Mirá qué linda que nos deja las manitos. Nos hace este. Este color es verde, lima, que a mí me encanta. Te hace el esmaltado semipermanente que te dura, no sé, tres semanas impecable. Después, obviamente, tenés el crecimiento de la uña, pero queda impecable. Entonces, estás tres semanas divinas con estas manitos hermosas que Susana te cuida. Además, ojo, porque Susana está incorporando en este momento unos masajes que se llaman masajes govido. Tremendo, son unos masajes faciales que lo que hace es cuidar la piel a nivel belleza. Te da luminosidad, frescura. Es para apuntar a lo que es belleza dentro de masajes. Masajes govido. Están fantásticos. Le escribís a Susana, le mandás un mensajito que ella te va a contar perfectamente de qué se trata, pero créeme que son unos masajes, aparte del relax, porque estás como una hora y pico, que Susana te masajea, musiquita suave. Aprovechá los que están muy buenos. Y además te deja, pide que el invierno como que te deja la piel opaca. Bueno, en este caso te ayuda un montón para recuperar esa luminosidad que necesita la cara. Le mandamos un besito muy grande también a Paola Arduin, que es la representante en Bahía Blanca y la zona de los productos Vaguez que también nos acompañan en este programa. Le mandamos un besito muy grande a Paola y venite un día al programa si charlamos a ver de los productos que tienen. Estamos, bueno, listo por hoy. Obviamente la ropa la viste, viste, hablamos en el programa de la ropa. Qué tremenda la ropa de DITNIC. La podés buscar, la escribís a Mariela. No solamente podés adquirir los productos DITNIC, sino ser revendedora de los productos DITNIC que se venden solos. Más allá de que los precios son súper accesibles, los modelos están buenísimos, los colores están tremendos y la calidad del producto es excelente. Así que busca, también Pancho está poniendo los datos acá, la buscas a Mariela. Busca los productos DITNIC que son los que usamos nosotros en el programa que te van a encantar. Le mandamos un besito muy grande a Mariela. Si te gustó este programa, lo buscas en nuestro canal de YouTube, tu entrenador en casa, esto y todos los anteriores. Si nos querés seguir a nosotros en nuestras redes, Pancho también puso los datos. Nos seguís en Instagram, en Estilo Dance, también nuestro Instagram de Estilo Dance. Ahí tenemos los horarios de clase que estamos en Alberti 1791 en Villa Mitre. Tenés todos los datos ahí, qué clases podés hacer, con quién tenés las clases. Podemos armarte un programa de entrenamiento. Es decir, bueno, yo quiero esto, esto, esto. Bueno, venite a esta clase, a esta clase, a esta clase. Si querés bajar de peso, tonificar, divertirte bailando, lo que vos quieras. Nos buscas por nuestras redes, que vamos a estar ahí y obviamente contestando tus preguntas. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar. Miércoles que viene, 19 horas, por Canal 7, tu entrenador en casa. Chau, chau. Venga de noche y de día, día, día.